Y arrancamos, señoras y señores, bienvenidos, bienvenidos al Retorno del Rey. Arrancamos con la nueva era de... ¡Combate! De a poco se acerca la final, pero hoy aquí están Carlos Escabone y Emi Valdés. ¡Hola, hola! Buenas tardes, hoy jueves para todo el mundo, viernes para Emi, estamos... Empezaste. Empezamos, obviamente, bienvenidos a Comante, qué increíble nos vemos acá, pero, 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 pero... Primero hay que hacer las cosas bien. El día de hoy tenemos la tabla también de cómo van las chicas, tenemos también... Claro que sí, es que han pasado muchas cosas, ahí tenemos la tabla. Esta es la tabla. Ahí la tenemos. Y no en la delantera, 18 puntos, seguida por Juli, 16 puntos. Atrás, Rose, tercer puesto, 11 puntos. Así van las chicas del equipo azul. Y con esto sí podemos decir que ayer fue una noche muy, pero muy complicada para ellas. Sobre todo para una en especial que ya venía presentando cierta situación en su cuerpo, en su salud, hablando de Juli, precisamente. Y es que ayer así estuvo la competencia, también muy sorpresiva, en donde vimos a la tabla muy cambiante también. Pero qué es lo que pasó exactamente ayer, cómo llegó Inoa a este primer puesto, seguida de Rose y Juli. Anoche tuvimos el segundo día de duelos de las combatientes azules. Juli versus Inoa. Rose versus Juli. La última que se van a enfrentar. Rose versus Inoa. Había mucha expectativa por la actuación de Rose, ya que el primer día arrasó con las dos. Ahora le tocaba mantener esa buena racha, pero no fue así. ¡Combate! Estos duelos pusieron a prueba la velocidad y resistencia. Inoa la vimos muy inspirada ganando sus duelos, quedando en el primer puesto con 18 puntos. Inoa la está siguiendo la pista, no la deja. Inoa suma tres puntos en este versus. Ella sabe que aún nada está dicho, pero estamos viendo a una hormiguita atómica muy motivada. No aseguro nada, pero quiero dar lo mejor de mí hasta el final. Si mi final personal es de esta semana, pues igual quiero dar lo mejor de mí. Y si es que logro llegar hasta la final para alzar la copa, también seguiré dando lo mejor de mí, que es lo que importa. ¿En qué considera que falló Inoa? Son cosas entonces como el tema de coordinar la llanta arriba abajo o como meterle muy fácil así. Esas cosas creo que no me favorecen mucho. Son cosas como que me quedan un poquito y me cuestan. Juli demostró que muy aparte de que es rápida, tiene resistencia. Y ganó duelos, pese a que estaba cansada porque competía seguido, por el sorteo que tuvo. Juli lo hizo. Tres puntos en su primer duelo. Sabe que está a mitad de camino y que hoy será otra nueva historia. Remonté ahí un poquito, estoy contenta por mí misma. Me costó un montón, no doy más hoy, directo a dormir. Pero nada, contenta por lo que pude lograr, por la resistencia que tuve y nada, por todo. ¿En qué considera que hoy falló? Y me jugó una mala pasada el tema de las tuerquitas. Lo estuve practicando, pero no sé, en el momento se me trabaron, me tenían tumecido de todo el brazo con una roca. Rose la vimos muy agotada en los circuitos. En ciertas estaciones quería tomar ventaja por su altura, pero las chicas azules no se lo dejaron fácil y perdió sus duelos, quedando en el fondo de la tabla con 11 puntos. Hay días en los que se gana, días en los que se pierde. Hoy día no fue mi día, sin embargo eso no me desmotiva a no dar lo mejor el día de mañana. Y si el día de mañana tampoco es mi día, pues bueno, es permitido, está bien, todos somos seres humanos. Y no, no me siento mal, simplemente tengo un poco de malestar, pero no me voy a excusar en eso, simplemente no fue mi día. Pudimos ver en ciertas ocasiones una actitud de derrotada, incluso hasta amarrándose los zapatos de manera lenta en pleno circuito. ¿Qué nos tiene que decir Rose sobre todo esto? No, simplemente hay que ser realistas, no me sentía bien y si no te sientes bien no tienes motivación, entonces yo no me sentía motivada y simplemente pues, sí, no lo di todo a pesar de que podía y tenía la posibilidad de hacerlo. Pero eso, como digo, no me quiero excusar, tenía un malestar y ya. Pero bueno, no fue mi día y no me siento mal tampoco por eso. La competencia por esa clasificación se está poniendo reñida en la parte alta. ¿Será que hoy Rose dará otra vez una sorpresa? ¿O una de las que están arriba ampliará su ventaja? Eso está por verse. Chicas, la motivación más grande que tendrían que tener, obviamente, es llegar a una final y eso lo tienen que tener siempre en la cabeza. Por más cosas que tengamos externas, tenemos que igual enfocarnos también en la fanaticada. Ahora, hay algo muy importante que escuchamos también a una Juli de caída, luego de dar también la nota. Se la escuchaba también que estaba falta de energía, a pesar que lo dio todo dentro del campo de batalla. Y algo que nos sorprende también es que no la estamos viendo dentro de las filas del equipo azul. Ay, ay, ay. No la vemos a Juli ahí detrás en la alineación. Y es que justamente al venir hacia acá nos la encontramos a Darken. Darken tuvo más novedades sobre Juli. Nos comentó que estaba en el dispensario médico siendo atendida por el doctor de nuestro canal, de RTS. Y es algo que, la verdad, sinceramente, Carlitos, no me esperaba que podía llegar a tanto. Pero sí intuía que algo así podría llegar a pasar, quizás porque ayer ella nos lo comentó antes de la competencia. Y te soy sincera. Yo pensé que ella no iba a dar a la altura de la competencia, que no iba a dar todas las fuerzas, que no iba a dar toda la energía porque sí la vimos muy de caída. Sin embargo, vimos que fue todo lo contrario. Pero hoy se ven las consecuencias. Hoy jueves nos encontramos con una lamentable noticia. Juli está con Suero. ¿Qué ha pasado con Juli? La vimos con Suero a pocas horas de la competencia. Me sentía súper descompensada. Por el semblante en su cara, pareciera de que hoy no va a poder competir. ¿Qué nos tiene que decir? ¿Estará para los juegos de hoy? La verdad que es una decisión súper complicada. Están en juego los puntos, la final. El panorama se oscurece para nuestra Argentina. Faltan dos días de competencia y con esto no sabemos qué va a pasar con la combatiente azul. Más adelante sabremos con más detalle su situación. ¿Qué está pasando? Es una terrible noticia no solo para nosotros, para la fanaticada, sino también para ella. Venía haciendo un trabajo espléndido. Venía trabajando arduo. Y eso también, como lo decía Emi, es una consecuencia. Tanto trabajo físico al estar enferma. Obviamente no te vas a recuperar nunca. Se le saca el sombrero, obviamente, y se le aplaude también el esfuerzo. Pero estas son las consecuencias que trae tanto esfuerzo físico. Todavía no sabemos si es una baja. Esperemos que se recupere. Lamentablemente estamos hablando de hoy. ¿Podría pasar, señor Lavos, que Juli de pronto no esté dentro de la competencia de esta noche? Es lo más probable. Hay que cuidar su salud. Y recuerden que la semana anterior tuvimos un cuadro similar con Rafa. Claro, la diferencia con Rafa es que tenía puntos de sobra. La brecha y la diferencia era muy, pero muy gigante. Acá estamos en 18, 17 o 16 y 11. Mal momento para enfermarse. Entonces, se pone más difícil la cosa. Emi, Emi, nos está informando que está entrando Emi. Ahí está, ahí está Juli. Ahí tenemos a Juli Tronchin. Justamente con nuestro doctor, el doctor del canal, el doctor Herber. Se la puede notar, obviamente, a una Juli que está un poco deteriorada. De hecho, en el video la veíamos sudando. Parece como un episodio también de escalofríos. La verdad que es algo que no esperábamos tampoco en estas circunstancias que estamos viviendo de la competencia. Cuando son días cruciales. La fanaticada azul sabe el cariño que le tienen también. Inoportuno el virus este hoy, ¿eh? La diferencia es que yo estaba conduciendo y no estaba compitiendo. Porque la verdad que yo no hubiera podido. Alarma en el equipo azul. Y en un momento tan importante, ahí la tenemos. Gracias, doctor, de verdad. Siempre atento el doctor a todas las necesidades acá de todos nosotros, del personal de RTS. Juli, de verdad que nos doles el corazón que estés entre la espada y la pared, por así decirlo. Y nos ponemos en tus zapatos, somos empáticos contigo porque sabemos que para ti no debe ser nada fácil. Buenas noches. Buenas tardes, no sé qué sería. La verdad que sí, me siento muy mal. No solo físicamente, sino mental porque me juega muy en contra la final. Estoy con eso constantemente en la cabeza. Yo quiero estar más que nadie, al igual que mis compañeras. Y sinceramente que me esté pasando esto es un puñal por la espalda porque no depende de mí ya. Es como que es un malestar que no le puedo hacer nada. Y específicamente, ¿qué fue lo que pasó? Entendemos nosotros acá, pero el público también quisiera saber qué fue lo que ocurrió exactamente con usted. Estoy de compuesta desde ayer a la mañana. Ayer competí ya estando mal. Después, bueno, cuando terminamos la competencia me sentía muy débil. Quería estar todo el tiempo sentada. No tenía energía. Y nada, después a la noche estuve fiebre, descompensada. O sea, me agarró de todo. Y nada, hoy tampoco me pude terminar de recuperar más allá de toda la asistencia médica que tuve. Sientes que de pronto pueda ser muy, pero muy contraproducente para ti prácticamente abandonar la competencia el día de hoy, sabiendo de que estás a solo dos puntos bajo Inoa y cinco de Rose. Sí, lo estuve pensando mucho, sinceramente. Me duele no poder jugar hoy. Pero es lo mejor. Vemos a Juli con lágrimas en sus ojos. A nosotros de verdad nos destroza el corazón porque estas son las ganas. Aquí yo destaco y rescato las ganas, las carras que tiene un combatiente para poder seguir en la lucha. A pesar de que su cuerpo le dice para un momento, no más, las ganas igual siguen intactas. Y la frustración de Juli hace que hasta se me ponga la piel de gallina porque entendemos lo importante para ella que es la competencia. A pesar de que prácticamente tiene un mes, Juli, aquí dos meses me parece, si no estoy equivocada. Se ha ganado el cariño de prácticamente todo. Se ha ganado el cariño y también producto de su esfuerzo, de su disciplina, de su trabajo, se ha ganado también el respeto. No solamente nosotros, sino también la fanaticada. Juli, es muy difícil en el momento en el que estás pasando. Sé que hay inmensa frustración, pero estás tranquila, me imagino del todo, tratando de estar tranquila. O sea, ¿estarías segura de lo que podrías estar decidiendo? Pensándolo bien, para mí es lo mejor para así poder recuperarme para mañana. Porque si hoy, o sea, sé que no voy a estar al 100%, no voy a poder sumar muchos puntos y siento que voy a volver a recaer y mañana va a ser igual. Entonces prefiero preservarme y poder dar todo mañana. Lamentablemente, Juli, la competencia tiene que seguir, nos duele en el alma. El equipo azul, la verdad, no sé si lo vería con malos ojos también, sabiendo que una competidora tan fuerte como lo es Juli, estaría hoy al menos sin poder competir, regalando prácticamente una plaza para una final. Sabemos lo complicado que es la situación, pero siempre hay que velar por la salud y eso es importantísimo. Va de revancha, no te preocupes de eso, Juli. Y ahora, señor, la voz. Carlos, Emi, lamentamos mucho la situación de Juli. Mucho, mucho. Al igual que toda la fanaticada azul que incluso pide pase a la final para ella. Pero nosotros ya teníamos estructurada toda esta semana para conseguir a la mejor combatiente que llegue a la final. Como pasó la semana anterior con Rafa. Así no hubiera sido en el último día, pudo haber pasado esto al inicio de la competencia o en cualquier momento. Hoy Juli no compite y deja de sumar puntos a su tabla personal. Esperamos que te recuperes y mañana estés dispuesta al todo por el todo para tratar de clasificar. Difícil, difícil para Juli dejar este espacio. Prácticamente es una oportunidad que le está dando sin querer, sin intención. Le está dando esta oportunidad a las dos combatientes azules, Inoa y Rose. ¿Qué pasará después de esto? La tabla para Juli se mantiene, no estará nada cambiante. Nosotros, Juli, acá te deseamos también una pronta recuperación. Porque de verdad que se queda a un lado por un momento una contrincante, una rival. Se quedaría en 16 puntos, Carlos Emi. Y aquí vale jugar a, si conviene que Inoa sume todos los puntos de hoy para que Rose no se aleje y mañana se puede enfrentar con Juli y poder sacarle puntos sabiendo que tendría a una Inoa prácticamente clasificada. O que Rose gane sus puntos y no se aleje ninguna y mañana todas vuelvan a una competencia. En el caso también de que Juli ya esté mañana lista para competir. Claro, señor Laos, eso es algo que queríamos mencionar. Hay que esperar también la evolución de nuestra queridísima Juli. Lo bueno, Juli, dentro de todo, es que ha sumado una cantidad de puntos muy buenos de que o A y Inoa se dispara y tú sigues quedando en el segundo puesto. O reparten puntos con Rose y tú quedarías igual a un par de puntitos tanto de la primera o podrías estar en segundo lugar. Y estos puntos fueron sumados sin puntos personales también. Exacto. Y con un cuadro febril y también un cuadro gastrointestinal muy fuerte. Ay, 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 Juli. Lo único que te podemos decir es que tranquilidad, paciencia, lo importante siempre es mejorar porque igual, si no tenemos salud, es imposible competir. Hay que esperar la evolución. Y por último, cerrando ya con el tema, si quieres, por favor, mándale un mensajito a tu fanaticada azul, a tu familia que te está viendo en Argentina y también a tu novio. Nada, gracias a todos. Sé que la fanaticada está muy pendiente. Hoy cuando vieron que estaba medio mal, me enviaron muy buenas vibras. Mi familia también me estuvo preguntando hora por hora a ver cómo estaba, cómo iba progresando. Y bueno, mi novio que se recorrió todas las farmacias que existían para conseguirme los medicamentos y que pueda mejorar. Así que gracias a todos. Juli, pronta recuperación. Te queremos mucho. Te has ganado un cariño y el respeto de todos dentro del canal y fuera también del canal. Ahora, puede regresar a las filas o depende también de lo que diga el doctor, que es muy importante saber si tiene que tener descanso o podría mantenerse también dentro de... Ok, si puede. Listo, perfecto. Entonces, Juli, por favor. Ay, ay, ay. Qué manera de empezar, ¿no? Que suceden. Es inevitable, la verdad. El aplauso de los chicos. Hasta el equipo naranja. Admirable. Admirable, como lo dijimos en algún momento también, ella se ganó el respeto y ahí usted lo está viendo. También el respeto, al parecer, del equipo naranja que ni bien se acerca, aplauden por lo alto a Juli. Y así está la situación hasta el momento. Entonces, usted prepárese para vivir la competencia. Un versus entre Inoa y Rose. Y saque la calculadora, saque la calculadora hoy porque, porque, porque usted tiene que ver también cuál es su competente favorita y tiene que sacar los puntos hoy día, tiene que quedarse porque depende muchísimo también el futuro, no solo de Juli, sino también de nuestras competidoras Rose e Inoa. Y hablando de ellas, arrancamos entonces, señor La Voz. Es el momento de este versus no programado y sorprendente en el circuito triple equilibrio. Cuéntelo, cuéntelo, señor La Voz. Y ahora sería doble equilibrio porque era triple cuando estaban tres. Ah, bueno, la aclaración, claro. Las dos combatientes deberán llevar la llanta por la escalera sobre los tucos, el puente de equilibrio, pasar el túnel y el doble túnel, dejar la llanta y regresar a llevar otra vez quien termine primero las cuatro llantas y toque la campana, gana y dirá, al fin, por Dios, Juli no está compitiendo, debo sacar más puntos. Demente, señor La Voz, pero es verdad. Es verdad. Y a ver, hay que hay dos cosas también. Hay que saber que también se subestimó en algún momento, así que todo puede pasar. Se subestimó en algún momento y se dieron sorpresas, todo puede pasar. Pero por lo pronto quiero decirles que usted relajes y póngase muy atento para lo que se viene. Que no decaiga la alegría mientras estamos viendo que se ha acercado también el equipo naranja a charlar con Juli. Estoy sorprendida de esto. Sí, porque nunca hemos visto al equipo naranja que se haya acercado nunca a ninguno del equipo azul. Se odian. Pregúntale a Doménica. No, mentira. Pocas veces el chat de YouTube está de acuerdo. Solo cuando yo rapeo o en esta ocasión que dicen Juli a la final. O sea, sin vergüenza. Y cuando yo rapeo también. No se ponga a la altura ni de la Barbie, el Brian Jane ni de lo de Juli con ese rap. Con ese rap, nada más de ahí está un nivel un poquito más alto que todos nosotros. Oye, Carlitos, estoy nerviosa por lo que vamos a vivir. Esta competencia está que harté. Ibas bien, no puedo creerme. A mí me sorprendiste. Ibas bien, la tenía y se te fue. Pero mira cómo yo me aplabe. Se te fue. Oh, mía. Al menos tengo la barra. Yo también soy tu barra. A ver, a ver, vamos. Vamos, vamos. Pon la lunita, pon la lunita. Qué cringe. En tres, dos, uno. Y, ah, ah, ah. Hoy Juli no puede competir. Y no ahí Rosy. Oh, qué pasará aquí, pero le tengo que decir una cosa. Sí, sí, sí. Hoy vamos a tener el mejor programa. Así que siéntese, alíste, tómese un té. Y vívalo también con nosotros en RTS. Sí, sí. Fue horrible, fue horrible. No me digan wow, fue horrible. Ay, no. Escavone Rimacero. Hoy se enfrentan Rose versus Inoa. Agárrate, agárrate porque esto va a estar espectacular. Las chicas preparadas. Inoa, la amiguita atómica, demostrando que puede lograrlo. Y Rose batallando también contra ella misma y superando cosas extraordinarias. Ay, 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 ¿qué pasará? Usted agarre su calculadora porque en estos momentos. Vamos, Antonio. No, aunque no esté compitiendo. Juli, créame, está compitiendo también al mismo tiempo. Señor La Voz. Todos los combatientes listos para apoyar y las dos combatientes listas para competir. Empezamos a la cuenta de tres. Dos. Uno. Combate. Comienza. Señoras y señores, tenemos competencia. Y ahora Rose toma la delantera. Ay, 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 ¿qué pasará? El punto de equilibrio. Algo que ha sido el talón del alcalde de Guayaquil de Inoa, que ha tenido muchísimas fallas, pero al final lo ha logrado. Y eso también es digno de aplaudir, pero Rose lo logra la primera. Está trepándose en las ratoneras para cruzar con la llanta. Ahora parece que hay un empate, pero la llanta de Inoa se va para un lado. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Opa, 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 opa. El regreso de Rose. Increíble, extraordinario. Vemos cómo Rose no ha perdido la ventaja desde el punto de partida. Hay que aclarar algo también. Y es que las chicas están fresquitas como una lechuga. Al momento recién comienza la competencia, porque es lo que se viene más adelante. Toda la noche va a estar extraordinario. Y vemos que Rose ya le ha cogido el golpe también a esta sección, a esta estación, cuando ya está a punto de llegar. Pero tiene que llevar más llantas. Se complica más la cosa, porque siempre el peso hace que sea más, pero más complejo. El grado de esfuerzo también aumenta muchísimo más. Y ahí vemos a Rose, que a pesar de eso, está continuando muy, pero muy firme por el otro lado. Y no a la hormiguita atómica, en este talón de Aquiles de ella, pero aún así lo está pasando. No ha tenido error hasta el momento. ¡Ay, ay, ay! Lo dijo Emi. Mira, Emi no voy a decir nada, pero se completa la profecía nuevamente. ¿Por qué? ¿Por qué, señor? No sé qué tienes, pero te juro que es impresionante. En estos momentos, ¡ay! Vuelve a caer y no va. No, no, no puedo creerlo. Digo algo malo y pasa algo bueno. Digo algo bueno y pasa algo malo. Lo único que hace... Ventaja de Rose. ...es que se crezca aún más. Rose, sabiendo que tiene ahora la delantera, va a comenzar a sumar puntos. Y eso tampoco es algo que le convenga mucho a Kuli, pero Rose quiere llegar a la final. Por eso está dándolo todo dentro del campo de batalla. Ahora sí logra cruzar y no va a dejar la segunda llanta. ¿Qué pasará? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasará? ¡Qué sorpresa! Ahora puede ser mi gran noche. Se acerca esta vez cada vez más y no va, pero la vemos muy metida a Rose. Y se acerca cada vez más con la tercera llanta a falta de una. Competencia es competencia. Y aquí lo estamos viendo. Rose lleva esta delantera. Tiene una motivación gigantesca. Ya la hemos visto cómo también se desarrolla en cada una de las pruebas. Cuando ve que la tiene más ganada, se inyecta mucho más energía. Y eso es lo que está sucediendo ahora en este instante. Cuando vemos a la hormiguita atómica del otro lado llevando ya esta penúltima llanta. Tratando de lograrlo. Tratando de alcanzar también esa victoria y la campana. Sin embargo, parece que la prueba no se le da del todo hasta el momento. Pero puede pasar cualquier cosa en el campo de batalla. Ya vemos a Rose de regreso. Súper decidida. Emi Rose acaba de tener un exabruto. No sé si fue con el equipo naranja o el equipo azul. Fue con el equipo azul, claro. Me acaban de decir que sí. Pegó un grito al aire sumamente fuerte ante su propio equipo. No sé exactamente qué le estaban gritando. Luego vamos a averiguarlo. Pero eso también sabemos que le puede jugar un poco en contra. Sabemos que Rose cuando pierde un poco el norte le comienzas a jugar la psicológica y ahí comienza a complicarse. Pero dale, dale Rose, dale que estás logrando algo increíble. Lo que estaban diciendo del equipo azul, me comentan, es que le estaban previniendo de que cuidado se lesiona. De que trate de ir con mucha cautela, con precaución para que no corra riesgo tampoco su integridad física. Sin embargo, parece que esto no gustó para nada a la Rosita de combate y ubicó a más de uno. Aún así, siendo de su propio equipo. Pero ahí la vemos, a la Rosita de combate, tratando también de seguir todas las directrices de Fercho Gómez. Sudete lanza con toda esa llanta y se activa nuevamente porque ya es la última y está cerca. Ventaja de Rose. Está a punto de hacerlo. Vemos cómo está tratando de ubicar todas las llantas. Asegurándose que está todo bien, señor La Voz, dígalo. Rose sabe que hay que aprovechar tres puntos a su cuenta personal. Rose, ¿qué pasó con ese grito que nos pegamos ahí en plena competencia? Buenas noches. Nada, solamente que estaba tratando de concentrarme. El día de ayer la desconcentración hizo que no me fuera muy bien y estaba tratando de hacer eso. Los chicos empezaron a gritar y yo sé que para apoyarme, ayudarme, pero me aturdían. Entonces simplemente fue como una reacción de impulso nada más. Ok, ok, tenemos entonces. ¡Ay, ay, ay! ¡Se puso cada vez! ¡Pero sigue! ¡Sigue! ¿Qué pasó, Dios mío? ¡Sigue, hermano! Rafa, Skyboy, ¿todo bien? ¿Qué pasó? A ver. Tremenda retada. Que se tiraba como loca, le estábamos diciendo que más despacio, que se nos puede lesionar. Pero aún así acá vuelve a reaccionar igual, ¿no? Sí, igual creo que es el calor del momento, no pasa nada. Ah, pero si fuera del equipo naranja. No, el Capi siempre trata de manejar todo con inteligencia emocional. Y artificial. Ese es Darken. Con inteligencia emocional por el bien de su equipo, ¿no? De hecho, así también ha tratado de manejar la situación con Piqui, que eso es algo que lo haremos más adelante. ¡Ahí está la tabla! ¡Ahí tenemos la tabla! ¡19 puntos! Y no ha sumado un punto y hace 19. Sigue en la delantera. Juli sigue segunda con 16. Rosa corta distancias. Ahora tiene 14. Ahora la cuestión es que los circuitos y los versus del día de hoy suman puntos, inclusive pierdas. Subes un punto y eso haría también que independientemente de lo que pase con Rose o con Hinoa, van a seguir sumando. Y Juli seguirá congelada en puntos. Eso es algo que es preocupante también para ella. Pero lo que también es preocupante es lo que ocurrió con nuestros chicos al finalizar el último juego de ayer. Parece que los ánimos estaban subidos de tono. Parece que se dijeron cositas de más. Aquí tenemos. Anoche en el juego de Pepo y Trullo, segundos antes de que acabe el programa, vimos a los combatientes, algo eufóricos. Hasta se pudo ver cómo Carlitos se pone en medio. ¿Qué pasó? ¿Doménica le reclama a Rafa una celebración? Son tan sombrados que porque ganan una competencia tienen que venir a tocar al otro. Imagínate que el otro reaccione de una peor manera. Entonces el culpable no va a ser el que reaccione, sino el que busca. ¿Qué le hizo H Skyboy? Más adelante veremos toda esta discusión que fue grabada. Y está fuerte porque se dijeron de todo. Ay, 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 se puso candente esto y todo sucedió atrás de nosotros. Yo ni por enterada, la verdad, traté de dirigirme al público. Pero esto también ha traído cola y al parecer hay un regalito que un combatiente quiere darle a otro. Después de lo sucedido. Usted está hablando de... puede ser, dijo. No. Ahí está. Ahí está, ahí está viéndolo usted. ¿A quién, a Vicky? No. Sí. Anda, regaló gui navideño. ¿Pero será un regalo positivo o negativo? A Dome. Le va a gustar a Dome. Ay, ay, ay. Oiga, y esto está al tanto H. ¿Qué dice Dome que sí? ¿Está al tanto H o no? ¿Será que le acepta el regalo? ¿Está al tanto H de que le va a regalar algo Vicky? Ni yo estaba al tanto, recién me entero. ¿Si le acepta el regalo? Depende de qué sea, pues, ¿no? ¿Regala un carrito? No, por supuesto, pues. ¿Un carro? No creo que pueda. ¡Uy! ¡Toma tu circuito extremo! ¡Tome sin pelos en la leva, oye! Piki le tiene preparado un regalo a Dome. Se va a dejar en el cuarto, vamos, acompáñame. ¿Acaso es el cumpleaños? Pero si Dome cumple el 3 de septiembre y Halloween ya pasó, ¿o será que Piki ya anda con el espíritu navideño? ¿Qué regalo será? Algo me dice que es por la polémica que tuvo con Hinoa sobre callar o decir las cosas al aire. El motivo de querer decir todo en cámara o querer hacer todo eso es porque tienen sus cinco minutos de fama. Más adelante sabremos cuál es el regalo que le tiene Piki a Dome. Buenísimo, naranjas. Y también, pues, los azules han habido, ya en otro tema, han habido unas sospechas de que por aquí, por allá, de pronto puede haber un chavito. Chavito, así no, así, así le llamaron, bueno, no una persona, algunas personas. Pero ¿de quién estamos hablando? ¿Chavito? Los combatientes han tenido sus deslices, sus fallos en competencia. Pero yo quiero saber más allá. ¿Quién es el más torpe de los once? ¿Quién sería la persona que le digan tenía que ser el chavo del ocho? Pero dentro y fuera de combate, hemos visto muchos escabonazos como Ian creyéndose Tarzán. No se dio cuenta de que estaba agarrado del lado izquierdo y cuando él se suelta para bajar, se va con todo hacia el otro lado. También a Rafa, que se pone a jugar con el foco y se le olvidó ponerlo bien. Pero yo quiero saber, para los combatientes, ¿quién es el más torpecito? ¿Se les viene alguien a la mente? Skyboy, segundo Ian y tercero Chuzo, está peleado. Se pelean por el puesto. ¿Quién se pelea por ese puesto? Ponga Rafael ya, Rafael. A Sky, Rafa y Ian. O sea, yo soy bien imprudente. O sea, yo por el lado del equipo naranja diría que yo. O sea, yo sí que la riego, pero con Joso. O sea, también es un caso. Y por el lado de los azules creo que Sky y Rafa. Sky, Rafa y Ian. No tengo tiempo aquí, pero escuché a los demás y yo tal vez pondría en mi top Ian. Yo, perdón, y luego Rafa. Ya no hace falta ni mencionarlo, porque es el único que tiene máscara aquí. Yo, perdón, solo era yo, pero llegó Sky y me está haciendo competencia. Discúlpame, ¿cómo va a meter eso máscara en el microondas y de ahí lo mete a la nevera? No, discúlpame, esto fue inaudito. Yo, perdón. ¿Qué ha pasado? Que Skyboy haya metido la máscara al microondas para secarla, lo ha condenado a que los combatientes le digan que es el más torpe. Y es verdad que ha tenido mínimos errores. Regresarse en una competencia cuando no tenía que. Incluso lo culparon cuando no sacó la pelota a tiempo e hizo que rebote y no gane en la noche. Por eso, Skyboy, en el poco tiempo que lleva en la competencia, se lleva ese premio. Es nuestro niño y te queremos mucho, Skyboy, tal cual como eres. Pero no vuelvas a querer secar tu máscara en el microondas, por favor. Fue sin querer queriendo. Escúchame, mira, por Skyboy te salvaste, Ian. Es verdad. Solo por Skyboy. Porque tú venías en racha, tú venías en racha y te quitó el puesto. Muy bien. Porque también... Era el rosado que lo tenía como chavo. Y le quemó las neuronas a mi amigo. Qué obvio, de tanto rosado que se puso, imagínate. También hizo méritos muy contundentes para ser el chavito. Pero, de verdad, Skyboy te has ganado. Mira, aquí está. El ganador del chavito, el ganador. Fue sin querer queriendo. ¿Cómo te sientes? Primero, de ser tan buena persona, de haber salvado, de ser chavito Ian. Y segundo, de ganarte este honor. Que no me tienen paciencia. Escúchame. Él, yo creo que lo que lo catapultó como el chavito, o sea, el máximo acto del chavito, fue, número uno, la máscara. De ley. Y número dos, el juego, el juego que las pelotitas él mismo, o sea, afectó a su propio equipo. O creo que ese sería el primero, más bien. Claro, el primero. Ese fue la primera embarrada que hice. ¿Y el cuáles? ¿Y el de la pelota? A ver, dicen que hay más méritos que no le ha sacado Dark, ¿en qué? No, no, el primero fue el rompecabezas que se armó, que él lo tumbó. Y eso que no saben, la última. ¿Cuál, cuál, cuál, cuenta? Voy a lavar mi ropa. Y una mochila en la lavadora que no salía por nada, estaba ahí atorada. Pero espérate, espérate, no era una mochila de tela, tenía plástico, caucho, o sea, una mochila enorme. Y le digo, ¿puedes sacar, por favor? Porque estaba atorada y no podía, entonces lo llamé, baja, y le veo que mete en la secadora. Y le digo, oye, eso se va a derretir ahí. Y le digo, colgala fuera. No, no se derrite, no se derrite. O sea, no prende, no prende. No, no, no. Pues, Chavito, ¿qué pasó, pues? Hoy día, hoy día en el almuerzo, iba a pedir el almuerzo para irlo a calentar, creo que en la secadora de la ropa. Ya. En el microondas. No, ya, amigo, ya. Oye, pero, Calito, ¿qué tienes? ¿qué pasa? ¿Qué, qué? El recorrito del estudio. Estoy terminando mi diarrea. Está sudado. Hermana, traigo un barril. Les enseño las cámaras, que le acabo de traer un barril. A Skyboy, no me ponchan. Están hablando de la máscara conmigo. Escúchame. Carlitos, Carlitos, no te vayan. Pero mira, todo lo que hiciste es cobre sentido, porque mire esa imagen tan tierna del Chavito. Ay, valió la pena, por supuesto, señoras y señores. Vamos todavía. Muy bien. Muy bien, te queremos mucho. Lo mejor de todo, no lo peor, lo mejor de todo es que él entra en personaje. Baila como el Chavito. Hace todo lo del Chavo. Entra en personaje. Compite como el Chavo. No, eso no. Vamos a arrancar entonces. Que no decaiga la alegría, porque acá esto es jocosidad. Y también es serio. ¿Por qué? Ya pasó. ¿O será que Piki ya anda con el espíritu navideño? ¿Qué regalo será? Algo me dice que es por la polémica que tuvo con Hinoa sobre callar o decir las cosas al aire. El motivo de querer decir todo en cámara o querer hacer todo eso es porque tiene sus cinco minutos de fama. Más adelante sabremos cuál es el regalo que le tiene Piki a Dome. O sea, yo no voy a carbonear. Pero no se rechaza un regalo, oye. Y tampoco, oiga. Es mala educación rechazar un regalo, Dome. Le dice cinco minutos de fama. ¿Qué quiere reganarse usted? ¿Que yo? No. Ian. Está saltando como Denise. ¿Quién quiere regalar a mí cinco minutos de fama? Saltamos como la piña. Está saltando como Denise. Te sentí como Denise ahorita hoy. Piki. Pero porque está que salta y salta. Piki dijo que usted solo quiere cinco minutos de fama. ¿Sabe qué? Olvieron. Te está tomando el pelo a ti. Te está tomando el pelo a ti. Es que eso que se pone en el pelo hace eso que el rubio que se está poniendo le está haciendo. La traigo, la rubia no te metes. A ver, a ver, a ver. Eso sí escuchaste. Con los rubios no te metas. A ver, a ver, a ver. Eso sí escuchaste. Eso sí escuchaste. Noticia de última hora. Saltamos toda la rubia, incluso en el sitio. Inclusive, también es rubio. No meta a las chicas del switcher en esto. Noticia de última hora. Te queda la torta. Alerta, alerta en combate. A ver, ¿qué pasó con las rubias? ¿Dónde están las rubias? Las rubias son rubias naturales. Obvio. Y por otro lado, nos informan que en este momento Juli está recibiendo un suero, ya que está muy descompensada. Incluso, podría haberse afectado su participación mañana. Tanto así, señor Lago. Otro suero más para tratar de recuperarla. No, 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 no. La situación se complica. No puedo verla, Julián. No puedo verla, Julián. Y preocupa. No puedo. Sinceramente, no me gusta ver a mis chicos así. Ahí vemos cómo le toma de la mano a su novio. Bueno, él le ha estado muy pendiente. Adriel ha estado muy pendiente de ella. Como dijo, le ha comprado los medicamentos hasta el fin del mundo para que ella trate de reponerse. Sobre todo, fue un momento tan importante como hoy para la competencia. Para ella, que lamentablemente, por más medicamentos que ha tenido que ingerir en su cuerpo, aún así, pues, no se ha dado la situación para ella. Ahora, Amy, lo que también es preocupante es que tiene ya dos días así, que le están colocando el segundo suero, si no me equivoco, en menos de tres horas. Y es preocupante también el estado de salud de Julián. O sea, más allá de la competencia, que obviamente es importante, es su estado físico también. Ella lo estaba comentando al principio del programa, que ella no se sentía bien ni siquiera psicológicamente y emocionalmente. Que estaba pasando por cuadros que, la verdad, no eran del todo buenos. Y es algo que nos tiene preocupados porque, en realidad, no sabíamos que íbamos a tener esta noticia peor en vivo. Lamentablemente, Juli la está pasando muy mal. Es algo que nos toca a todos de cerca. Es una chica no solo muy querida, sino también que siempre nos llena de sonrisas. Siempre está de buen humor, siempre está de buena onda. Y la verdad que es preocupante, es preocupante. Le vamos a mantener informados también cómo sigue nuestra pulga. Y lo que puede afectarles es que la competencia continúa. De hecho, ya estamos a puertas de una. Y la tabla sigue cambiando. Y Rose está peleando. Está sumando. Muy, pero muy... Sabe que hoy tiene que aprovechar. Metida en la competencia. Muy empeñada en seguir peleando, exacto. Y podría estar remontando. 14 puntos tiene Rose. Ok, señoras y señores, tenemos que seguir con la competencia. Le vamos a seguir manteniendo informado acerca del estado de salud de Juli. Nosotros tenemos que seguir con la competencia en estos momentos. Señor, la voz. Es momento para el Rexona Clinical. Reto 3X. Aquí consiste, señor. En esta prueba, deberán trasladar llanta, mochila, los tanques, ducos, los cubos, rompecabezas y ser las primeras en tocar la campana para sentir cómo se toca con los dedos la final. Ok, entonces prepárese. Agárrese porque viene la competencia. Las chicas están listas. Y Noah y Rose dentro del campo de batalla. Arranca la cuenta. De 3, 2, 1. ¡Combate! Arrancamos. Una nueva etapa. Una nueva ilusión. Ay, ay, ay. Las chicas arrancaron con todo. Mira la velocidad que está teniendo Rose últimamente. Es impresionante. Porque le está ganando a Inoa en rapidez. Nos hemos dado cuenta que también la velocidad de Rose había incrementado muchísimo. Pero no sabíamos al punto de ganarle también a Rose, a Inoa. Es impresionante lo que está haciendo la Rosita de combate versus la pequeña hormiga atómica. Se quiere llevar esos 3 puntos también. Y esto es un panorama que no le conviene mucho a Julia, la fanaticada también que la apoya desde Buenos Aires. Casi se cae Rose. Sigue en la pelea. Inoa la quiere alcanzar, pero no, no puede. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que podría pasar? Salvo, salvo. El cansancio podría alcanzarla porque vemos que Inoa está un poco, bueno, un poco, mucho detrás de Rose. Y ahora sí, se ponen pilas las dos y están dándonos un combate increíble cuando tenemos un minuto, cinco segundos. Qué combate que estamos viviendo, señoras y señores. Rose está tomando la oportunidad, Carlos. Y realmente nadie le regala nada. O sea, ella está sumando puntos frente a Inoa, la que iba primera. Así la tenemos, así la vemos a Rose batallando mientras que Inoa trata de levantarse. La brecha no es tan amplia. Sin embargo, la batalla continúa y es momento para que también Inoa trate de levantarse. Sin embargo, no se le hace tan fácil. Al parecer, Rose se la estaría dejando muy, pero muy complicada en este momento. Ya lleva esa llanta como mochila. Está muy segura y se acerca, señora Rose. ¡Sí! Ha sumado seis de seis hoy en su mejor desempeño. Rose está sacando un puntaje perfecto. No la subestiven. Nadie le está regalando nada. Suma de a tres. Impresionante lo que acabamos de ver. Rose lo volvió a hacer. ¡Qué locura lo que se está viviendo en el set! Actualización en la tabla. Se mueven las posiciones. Pócalá, señora Bosch. La tabla, claro. Bien. Inoa, primera, 20 puntos. Segunda, Rose, 17 puntos. Pulli que hoy no puede sumar 16 puntos. Rosita se quiere meter en la final. Quiere ganarse esos puntos. Y al punto que vamos. Y cómo estamos viendo la cosa. Inclusive podría pasarla a Inoa. ¡Ojo! ¡Ojo! Nos encanta verte feliz, Rose. Dentro de todo, de todo el panorama, estamos viendo entonces a Rose, que podría llegar hasta un primer lugar dejando a Inoa segunda. Todo puede pasar. Todo puede pasar en la competencia y lo hemos visto. Hemos sido testigos más de una vez. Muchísimas, diría yo. Vemos a Rose más que motivada, incentivada por esta competencia, con una sonrisa de oreja a oreja, saboreando una victoria. ¿Será? ¿Será que podría ser posible? Ahí la tenemos a Donatella. A Donatella llevando la llanta a una tortuguita. Es impresionante el trabajo. Y pensar, y pensar que Rose a veces se quiere, se deja llevar también. A veces se deja llevar también por las situaciones externas. No confía en ella. Y lo que estamos viendo hoy es algo impresionante. También un mensaje para todos ustedes que se puede. Le acaba de ganar por segunda ocasión consecutiva a Inoa. Claramente una de nuestras competentes más fuertes durante todo el programa. Vencedora de Noche de Recompensas, que se ha afagado de tú a tú con todo el mundo. Y hoy por hoy Rose está demostrando que está a la altura también de Inoa. Le ha pasado muchas veces a la Rosita de Combate, que ha estado en momentos muy complicados para ella, también emocionalmente. Y ha resurgido como el ave Fénix. Y hoy nuevamente lo hace. Hay que ver qué pasa. Inoa todavía continúa con la delantera. Todavía sigue primera en esta tabla tan importante. Señor, la voz. Es el momento para que jueguen ahora los equipos. El Rexona Clínica, el reto 3X. Equipo azul versus equipo naranja. Nos preparamos entonces. Se viene la competencia fuerte. Nuevamente viendo usted a sus equipos. A sus equipos de su corazón. Y ahí los vemos ya preparándose, tratando de llegar a un acuerdo también, me imagino, en alineación, en estrategia. Porque todo tiene que ver también con técnicas. Y quién iría primero, quién iría primera también, se ha visto más de una ocasión, de la cual Fercho ha cambiado cuando ha sido de rondas la alineación y la ha ido mucho mejor. Depende quién tiene más destreza física, velocidad, agilidad también. También agilidad no solo en la parte física, sino también agilidad mental. Y eso hace también ganar puntos. Y eso es lo importante. Estamos viendo ahí a nuestro productor de juegos junto con nuestros combatientes. Espero que las reglas estén claras. Por algo está ahí. Y no después que estén diciendo que no, que el más ser pasó la raya, que no, que llámalo de nuevo. No, 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 no. Sí. No, mis chicos no defraudan, eso no va a suceder, yo les tengo fe. En esta competencia... No lo digas. Lo vamos a hacer. Ok. ¡Listos, listos, listos! Combatientes listos. Más que ready. Más que listos. A la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Combate! Comienza por equipos. La rapidez de Joso y de Rafa. ¡Opa, opa, opa! Acá ambos competidores que son los capitanes de sus equipos dándolo todo y no va a ver sus... Lepe Ventaja Naranja. ¡Domenica! La Pollito Martínez. Hasta ahora el equipo de Naranja parece tener una pequeña diferencia. Pero, pero, esto acaba hasta el último campanazo. Y ahora en estos momentos sale el superhéroe del equipo azul versus Ian Cárdenas. Iguales. ¡Qué competencia la que estamos viendo! ¡Uy! ¡Un tropezón! Acaba de tener Ian. Algo que ya no lo veíamos hace mucho tiempo. Sin embargo, nuevamente nos sorprende. ¡Ventaja azul! Mientras que Rose, la Rosita de combate, más activa que nunca. Más presente que nunca. Del otro lado la tenemos. ¡Uy, uy, uy! Ese versus. ¡Ventaja azul! Piña por el otro lado. Mientras que Pinky Sonic se acerca y coge el último cubito de Rexona. ¡Míralo, H! Ya lo hemos dicho antes. El loco de la competencia lo hace increíble como siempre. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos con Ian Cárdenas. ¡Leyenda de Tortuga! ¡Vicky Sonic! ¡No hace! ¡Sus! ¡A-A-A-A-Zul! 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 ¡Son peor de peñamos full! Tomaz dos puntos, el equipo azul de la semana. ¡A-A-A-A-A-Zul! ¡A-A-A-A-A-A-Zul! ¡A-A-A-A-Asul! ¡Sos peor de peñamos full! ¡Muy bien! Anoche en el juego de Pepo y Trullo, segundos antes de que acabe el programa, vimos a los combatientes, algo eufóricos, hasta se pudo ver como Carlitos se pone en medio. ¿Qué pasó? ¿Domenica le reclama a Rafa una celebración? Son tan sombrados que porque ganan una competencia tienen que venir a tocar al otro, imagínate que el otro reaccione de una peor manera, entonces el culpable no va a ser el que reaccione, sino el que busca. ¿Qué le hizo H Skyboy? Más adelante veremos toda esta discusión que fue grabada y está fuerte porque se dijeron de todo. Unas opiniones distintas por así decirlo. Al calor del combate. En horario familiar, obviamente, no puedo decir otra cosa, pero los chicos la verdad que ayer estuvieron diciéndose cosas detrás de cámara también. La verdad que los humos están muy, muy alzados. Se vieron a final. Claro, los chicos no se quieren dejar, pero ni siquiera pasar un round ni un punto. Y ayer pasó algo que se pudo haber llevado a otros extremos que la verdad no queríamos. Pero bueno, son cosas que pasan. Y aparte, hay algo que todavía no logro deducir correctamente. Piki regalándole algo a Domenica. ¿Será un toreo? ¿Será algo como para reírse de ella? Cinco minutos de fama es lo que le está diciendo Piki a Domenica. Vamos a ver entonces qué es lo que está pasando. Jugando Pepo y Trullo, algo que podía ser un juego tranquilo, pasó esta situación en el versus H Skyboy. Al ganar H, Skyboy va al piso y vemos cómo H le tira la pelota. ¿Por qué hizo esto? ¿Se le estuvo burlando al rival? Que nos diga H por qué lo hizo. O sea, para empezar yo ni siquiera iba con todo en el juego. O sea, Piki iba a usar las fuerzas y ellos ya tenían dos puntos. Pues si yo ganaba o perdía, igual ellos ganaban porque íbamos 3 a 1 o 2 a 1 íbamos a quedar. O sea, daba igual. Pero cuando empezó a pegar con el brazo y con el juego, dije, siendo Skyboy que saben que es como bien tranquilo. Actuó con bastante fuerza y me sorprendió. Dije, bueno, está bien, pues estaba jugando, estaba pegando. Pero era con la pelota, no con el cuerpo. Entonces dije, bueno, está bien. Entonces fue cuando ya simplemente pues se terminó el juego. Ya, fuimos, solté la pelota. Dice que no lo hizo a propósito, pero lo estaba viendo cuando le tira la pelota en la cabeza. Y también quiso justificar diciendo de que Skyboy en el juego iba con un poco de agresividad. Skyboy que no se mete con nadie responde por esta situación que al parecer él la desconocía. Rafa me dijo de que en el lugar de él se hubiera parado. Pero la verdad créeme que yo no sentí, era un juego, me lo tomé súper relajado. Y no sentí que él me había tirado el balón. Entonces por eso no tuve ninguna reacción. Lo grave de este asunto no es entre H y Skyboy. Es entre Rafa que fue a defender a Skyboy y los naranjas. Semanas ante una final, las emociones están por mil. Se formó una discusión y déjenme decirles que se subió de tono. Eso lo veremos más adelante. Vamos a calmarnos. Ay, 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 ahí vemos una sonrisa también. Picarona de H del otro lado. Un Rafa que estaba también tratando de defender a los suyos. Él como capitán y compañero también de Skyboy. Si me podría también preguntarle. Rafa, ¿qué fue lo que ocurrió netamente entonces? ¿Usted salió en defensa de los suyos? Obvio, como cualquier persona lo hubiera hecho por su equipo, vi que al finalizar el versus de H y Sky, veo que H le tira la pelota encima a Sky, incluso en el suelo. Y eso no me pareció justo, la verdad. O sea, no me pareció correcto. Así que le dije, Sky, no vas a hacer nada. O sea, te estás tirando otras que te ganan, te estás tirando la pelota encima. Dice que no sintió, bueno, puede ser. Pero yo sí vi con mis propios ojos de que lo había hecho. Entonces fue como que, en ningún momento fue como que qué le vas a hacer, tipo alzado se podría decir. Siempre fue como que, no con burla tampoco, fue como celebración. Se le ve y ahí fue que le dije, ¿por qué le hiciste eso al muchacho? O sea, porque Sky no se... Exactamente a eso es lo que quería llegar, porque esto trajo mucha tela también que cortar. Y hay, obviamente, reacciones que queremos verlo también y quiero que usted también vea un poco de lo que pasó ayer. El día de ayer, en el juego de Pepo y Trullo, la victoria se la llevó el equipo azul. Pero pudimos ver una celebración de Rafa hacia H. ¿Qué pasó aquí? Esto hizo que Domenica le reclamara después del programa. Aquí se armó el pito. ¡Disfruten! ¿Qué problema con Rafa? No, es que él se acerca, toca lo del equipo naranja y después, ya sabes, andan llorando. Son tan sombrados que porque ganan una competencia tienen que venir a tocar al otro. Imagínate que el otro reaccione de una peor manera. Entonces el culpable no va a ser el que reaccione, sino el que busca. Venga, ve, yo no le tengo miedo a nadie. ¿Viste que H le tiró la pelota encima después de que se dio contra Sky? Está bien jugar con codo. Está bien jugar Piki cuando jugaba con Ian con el codo. Pero yo se lo solto a la pelota. No, no, no. Usted, aparte que ustedes están jugando con el cuerpo. Es con la pelota. Si van a jugar con el cuerpo, avisan. Así que si juegan así, que jueguen. ¿Con qué más vamos a jugar? Es con la pelota, mijo, aprendé. O sea, la pelota, solo la pelota. Vaya, la pelota. La pelota. Si queremos uno y uno ahí nosotros también. Dígame, dígame nomás. ¿Qué miedo voy a tener? A lo que se refiere Rafa es a esta situación. Dice que H le tira la pelota a Skyboy cuando ganó. Según él, un acto antideportivo. Él pudo hacer esto. Me voy con la pelota, la dejo. Me voy con la pelota, la dejo. Y ya, hubiera terminado ahí. La polémica no solo fue de dos, ni de tres. Hasta Ian también opinó al respecto. Quiero tomarlo por el lado de Panas. Pero siento que hay un lado que quizás es un poquito hipócrita. De una u otra manera, por decirlo así. Porque a veces cuando el equipo de Granada tuvo la temporada que estaba ganando súper bien y todo. Nos reíamos a veces y todo. Hacíamos una mínima cosa. De pronto, quizás algo así. Y hasta ellos se ofendían muchísimo. Y en vista de que ahorita, ya que ganan, pues ahora se burla de esa manera. Pero lo hace de una forma poco sucia, diría yo. Luego le vuelvo a preguntar a H sobre lo sucedido. Y me responde esto. Quien lo quiere ver de otros ojos, lo va a querer ver a su manera. O sea, bueno, sea malo. Ahí también me imagino que van a decir, no, que es malintencionado, qué sé yo. Si fuera una persona que yo te dijera, mira, esa persona lo hace todo bien, lo hace correcto. Te dijera, te lo acepto. Pero, mira quien es la persona que me está diciendo, pues. Quien ha sido el más tramposo de aquí de combate. Quien se mete en el carril de los demás para que no pasen porque saben que le ganan en velocidad. O sea, ¿pa' qué me voy a ofender o me voy a preocupar por alguien que es opuestamente lo contrario de un competidor? Porque si no, es opuestamente lo contrario de un competidor. Por lo visto, hay mucha rivalidad en los equipos. Y en un juego que para muchos podía ser divertido, en ocasiones se torna muy polémico. Rafa Valdés, comentarios de H diciéndole que usted es el más tramposo. Uy. ¿Qué tiene que decir? Bueno, aquí los que saben la verdad son el público y nosotros mismos. Nosotros sabemos qué han hecho ellos. Incluso los naranjas saben lo que hemos hecho nosotros. Si quieren verlo por esa manera, está bien. Solo sé que en cada competencia, recordemos cuando Ian empujó a H. O sea, creo que fue el calor del momento, quizás. H. Perdón, perdón, perdón. A, A, I. Piqui. Piqui, piqui. Perdón. Entonces, entonces eso. Hay algunas veces, como por ejemplo lo que pasó ayer con Joso. Vio en el celular, o sea, no sé si se atrampa. Entonces, hay momentos. Y yo, la verdad que la vez pasada con lo del foco y todo eso, creo que todos hemos pasado por esa situación. ¿No será que H todavía tiene una espina por lo que pasó en la noche del duro de combate? La verdad que no sé, puede ser. Puede ser, la verdad. Lo hizo bien, yo creo que lo hice también muy bien y pues ahora yo soy el duro. No sé. Creo que quizás por eso es la pica, por eso es el revuelo, la tensión. Entonces, Rafa, lo que prácticamente es la actitud antideportiva que tuvo H con Skyboy. Sí, esa fue la pequeña parte que no me gustó. La verdad de Sky, como sabemos, es una persona sumisa, tranquila. Entonces, yo como capitán defendí a mi equipo. Creo que quizás le hice ese tipo de reclamo con la risita, como pueden ver. Incluso ahí podemos ver que hasta le da un rodillazo. O sea, yo no me había percatado. Entonces, ese fue el punto. H, vemos las tomas y efectivamente se ve que le lanzas ahora. Sabemos que puede ser intencional como también no intencional, pero las palabras de Rafa también dicen mucho. Bueno, dicen que lo golpeé, que lo lesioné o que le quebré el cuello, le golpeé la cabeza. O sea, ni siquiera le toco la cabeza. Ni siquiera le pasa rozando. Al final, yo terminé el juego. Cuando ya hay que estar encima, solté la pelota. Como lo dije en la entrevista. Ya hablaste, puedes dejar de hablar, por favor. ¿Tenés educación o no te enseñaron? Ya. Bueno, para empezar, yo solté la pelota. Ya, ahí se fue. Y el problema era entre Sky y mío. No como viejas zapas, vos venís y te metés. Está bien. De ahí, para empezar, si querés burlarte de alguien, está bien. Lo hemos hecho el equipo naranja, lo he hecho el equipo azul. No tenés por qué acercarte. Yo por eso, hiciste lo que hiciste. Y yo le dije ahí a todos, tranquilo, no pasa nada, tranquilo. O sea, ¿para qué alterarse? Al final, el único que pierde aquí es el que se enoja. Así como simplemente, tú ayer que estabas gritando, no sé si no aguantabas ir al baño, no sé si... No sé qué te pasó porque te saltas demasiado. Entonces, al final, pues, le digo a todos los chicos, tranquilo. O sea, no se estresen. Ya va en la final y ahí nos vamos a topar otra vez. Y de que estoy, no sé si resentido por el duro o algo así. O sea, yo vine un mes y medio y ya me enfrenté con vos en el duro. ¿Qué voy a estar yo triste o decepcionado? Orgulloso estoy de que llegué y en todo el rally yo dominé. Solo porque no pude practicar un poquito más la malla, que fue lo que ahí me costó. Si no, esa camiseta fuera mía. Y además, a mí ni me interesa. Vos creo que llorabas, anhelabas. Creo que no dormías y no hubiera sido esa camiseta tuya. A mí, ¿qué me da igual? Yo lo demuestro igual todas las noches. Soy rápido, resistente, fuerte también. Y eso que tenés el triple de brazo porque ya sabemos por qué. Entonces, simplemente, ya pues, deja el show y... Papi, compité. Compité. ¿Compité? Lo único que te puedo decir, amigo, es la actitud, nada más. ¿Y la actitud tú ya fue la mejor? No, pues tremendo, tremendo hipócrita. La actitud de acercarte y gritar como mono. Bien, papi, esta es. Obviamente, estás metiéndote con uno de mi equipo. O sea, tú puedes lanzar la pelota y yo no me puedo acercar. Dime. ¿Qué pasa si yo hubiera hecho lo mismo? No, no, está bien, está bien, está bien. Tú obviamente te vas a acercar, ¿no? Incluso no es la primera vez. Han sucedido otras veces y creo que no ha sucedido lo mismo. Pero esta vez ya creo que fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Bueno, tú dices, tú dices, Javi, que está bien que lo enfrente. Entonces, ¿qué mismo? O lo que estabas diciendo lo decías en un modo sarcástico. ¿Cómo así? ¿Qué sarcástico o qué? Claro, cuando le aplaudías a Rafa y cuando le decías, está bien que te enfrentes o que defiendas a Skyway, a tu equipo. Claro, está bien que cada uno pueda defender a su equipo. Eso no hay problema. Pero simplemente no hay que agredir a la otra persona, empujar, tocar, lo que sea. O sea, aquí estamos compitiendo y se resuelven, pues, hablando, ¿no? Así como estamos hablando. Pero, amigo, tú le diste primero. No tenés que sacarte ni nada de eso. Tú le diste un rodillazo y luego le tiraste la pelota. Disculpa que te interrumpa, pero tú hiciste eso primero. O sea, cada acción tiene su reacción. Ok, cada acción tiene su reacción. A ver, aquí también hay que tratar de asumir sus propios errores, ¿no? Claro que yo sí podría estar de pronto creyendo que no fue intencional lo que hizo Hache. Puede ser que se le pasó por alto. Pero, claro, siempre va a estar la forma. La forma hace la diferencia. Ahora, no sé tú qué opinas, Hache, porque ya te dijeron que por no tener la camiseta del duro, pues, prácticamente, ahora salió a relucir este tipo de acciones por parte tuya. Jamás. O sea, yo no me voy a morir por una camiseta. O sea, me pongo esta, me pongo otra encima, voy a seguir compitiendo igual. La gente sabe cómo compito. O sea, no me va a hacer ni más ni menos tener una camiseta que hice el duro. O sea, da igual. Y por otro lado, si decís de que no va a defender a mi equipo, lo que sea, o que no ha sido la primera vez que yo lo hago, que pongan las tomas, donde tú siempre te metes enfrente de quien sea el equipo porque saben que son más rápidos y que ellos son más rápidos y que obviamente te metes en el carril para que no puedan alcanzarte. Entonces, aparte lo del foco, han pasado miles de cosas que simplemente... O sea, mira a la persona que me lo dice. Si fuera un competidor que te digo, está bien, o sea, él lo hace todo correcto, es buenísimo, hace todo en relativo, va, está bien, te la creo. Pero, por favor, mira a quién me lo dice. ¿Algo más, amigo? No, nada más. Bueno, si es lo que piensas, si es lo que dices, está bien. Correcto. ¿Ya? ¿Terminó? Ahí dejemos las cosas. Siguiente competencia, vamos. ¿A usted le gustaría enfrentarse a un duelo 1 a 1 con H? Por supuesto, claro que sí, pero hay algo que recalcar, que ya estamos cerca de la final, a tres semanas. No estoy excusando, porque ayer cuando Domenica le dijeron para que se dé un versus contra Inoa, yo decía que sí, yo incluso le dije a Inoa, sí, pero ¿qué me dijo el DT? No, ¿por qué? Porque estamos cerca de la final y se puede lesionar cada quien, ¿no? Cada uno. Yo le pregunté si le gustaría enfrentarse, ¿no? Que fuera a pasar. Claro, por supuesto, por supuesto. Perfecto, esa es la actitud entonces, señoras y señores. Claramente estamos cerca de una final, lo acaba de decir Rafa, y obviamente también tienen que mantenerse enfocados. Es obvio, es obvio, que el calor del momento y el calor de una final próxima hace que pasen este tipo de cosas. Carlos Emi. Díganle, señor Raúl. Pero recordemos también que demasiada efervescencia podría en su momento también traer sanciones. Por lo tanto, debemos no estar al filo de lo que ellos saben son las normas de combate. En la imagen, lo que nosotros podemos ver es que si hay una intención, tal vez no existe la fuerza necesaria para que sea agresivo, porque es una acción que se pudo haber evitado, e incluso la cortesía de combatiente, al saber que la pelota obviamente iba, hubiera sido a darle la mano. O bueno, o un discúlpame. Exacto. Eso no hubo. Es verdad. No nos escudemos en que a estas alturas de combate estamos ansiosos con la final y eso nos llega a jugar una mala pasada mentalmente. Porque todo combatiente debe tener el control de sus emociones. Claro que sí. Por eso digo, que también uno tiene que también asumir sus errores y tratar de ver, porque quizás en el momento los ánimos están muy calientes, pero luego tienes la oportunidad de reflexionar y en este momento los chicos están en las mismas prácticamente. Y claramente, también lo estaba diciendo el señor La Voz, el momento en que ya hay una mínima intención de agresión, sea o no sea con el ámbito o con las ganas de herir a alguien, ¿se puede tornar la cosa un poquito más extrema y eso puede llevar a una cosa que la verdad no se va a permitir bajo ninguna manera aquí en combate, pero obviamente cuando ya está muy caliente la cosa puede pasar cualquier cosa y eso no queremos llegar a ese extremo. Así que chicos, hay que relajarse un poquito. Y al pechito a pechito y eso ya... Y claro, porque puede haber un mal momento, un manazo o algo y eso... No, ya saben lo que se viene luego, ¿no? Exacto. Después que no quedemos la producción como los malos de la película. Yo por eso ahí... Y ahora, son gallitos bellos, pues. Como viejo sapo me metí ahí a meter la manito para que no ocurriera eso, pero... Pero bueno, por suerte no pasó. Y, señoras y señores, ¡que no decaiga la alegría, por supuesto! ¿Por qué? ¿Por qué que no decaiga la alegría? ¿Por qué, pues? Sigamos con lo que está pasando en el estudio. ¿Qué? ¿Se viene algo más? ¿Se viene algo más, señoras? Claro, no ha terminado. No hay que dejar pasar algo. ¿Qué cosa, señor Lagos? Que sí que decaiga la alegría. La actitud de Rafa en la parte final de Capitán tratando de desquitarse. Van agloriándose de su victoria buscando al compañero tocar la barbilla es provocar. Obviamente, Doménica sale en defensa de H porque, como ella misma lo dice, lo provoca. Eso tampoco lo podemos permitir. Así que, el llamado de atención va Capitán del equipo azul y a través del Capitán del equipo naranja vamos a calmarnos. Ok, Doménica, en este momento también ha salido salpicada. Sabemos que H es un poco más tranquilo y, pues, por el cariño, por el amor que le tienes, tratas de defenderlo, pero quizás no fue la forma tampoco. ¿Por qué no fue la forma? Yo nunca me la acerqué a Rafael a insultarlo o algo por el estilo. Me pareció que su actitud no era la correcta. Muy aparte de que sea el Capitán, un Capitán pone el ejemplo, no solo se pone la banda para decir que es un Capitán. Nos referimos en la forma de Rafa hacia H. Por supuesto, es que estaba mal. Él, o sea, está bien que nos burlemos, está bien que molestemos cuando ganamos, pero lo que está mal es que vengas a tocar al otro de tu equipo y, obviamente, tú no sabes cómo va a reaccionar. Él puede ser una persona aparentemente H muy tranquila, pero y si no reaccionaba de esa manera, obviamente, el salpicado iba a ser él y H, y el perjudicado iba a ser él porque él, y si le pegaba o algo por el estilo, eso jamás se puede ver en combate, pero vamos al hecho de que él lo hace. Él está provocando a una persona, no solo con palabras, sino tocando a la persona. Ok, y tú que estabas ahí justamente cuando se dio todo, ¿viste? Si es que realmente lo tocó Rafa, porque en las imágenes no se ve muy a profundidad con detalles, ¿le toca la barbilla o Ian también estaba ahí? Ian estaba al lado, le tocó y le tiró un beso a H, entonces, al hacerle, papá, que no sé qué, déjame hablar, ¿cómo va a reaccionar H? Va a decir, ah, ya está bien, sígueme tocando, sígueme tocando, sígueme tocando, le dando besos, eso no está bien, por eso Ian también saltó, porque nosotros estábamos riendo, ok, perdimos, está bien, pero vamos al hecho de que él coge, lo toca la barbilla, le tira un beso, le dice un par de palabras, obviamente voy a saltar, porque sé también cómo es H, ¿le dijo palabras subidas de tono? Ni recuerdo, solo le dijo, mire papá, que sí, que te ganamos, que no sé qué, y le comienza a tirar besos y lo toca, entonces por eso H viene y lo empuja, porque lo toca, lo toca la barbilla, le tira un beso y obviamente Ian estaba al lado y escuchó y por eso Ian también, si pueden repetir la toma, también Ian se mete a hablar con Rafael para que se calmara, si ya ganó, ¿por qué venir a acercarse al otro contrincante, a tocarlo o a provocarlo, porque eso es lo que está haciendo, una provocación y a veces la provocación trae reacciones y el culpable no va a ser el que provoca, el culpable va a ser el que reacciona. Bueno, ahí podemos ver las imágenes nuevamente, Rafa. Dominica, disculpa lo que te vaya a decir, pero no puedes poner palabras, o sea, no puedes decir algo que no pasó, en ningún momento le toqué la barbilla y le tiré un beso simplemente y no fue de burla que le fue a decir, déjame hablar, déjame hablar, al inicio sí, pero después le dije, ¿por qué le hiciste eso al muchacho? O sea, detrás que está en el suelo, eso fue lo que le dije, ¿por qué le tiras la pelota? Ganaste, está bien, está bien, esa actitud fue la que no me pareció. Y usted también está reaccionando al primero que está tirándole también la pelota en la cabeza. Claro, pero en ningún momento lo que está Doménica, lo que está diciendo Doménica pasó, nunca le toqué la barbilla, lo que sí fue que le toqué fue el brazo, fue el brazo, pero en ningún momento le toqué la barbilla y le tiré un beso. Ahí están las repeticiones, en ningún momento, no puede decir que no pasé, algo que no pasó. H te empuja, ¿por qué razón? Porque él es el loco y él quiso empujarte, por eso te empuja. No, no te lo toqué, no te lo toqué. O sea, Ian estaba al lado, H coge y te empuja. A ver, escuchemos a Ian entonces. Ciertamente, yo estaba al lado de H cuando pasó el momento, me sorprende que Rafa diga que no pasó cuando te vi al lado, hermano. O sea, yo hasta en la toma me río, porque yo entiendo que hasta cierto punto es una molestadera entre amigos, compañeros de aquí, ¿cómo te dice? Más que nada, le tocas la barbilla a este H y empieza a hacer la broma, ¿no? Pero es verdad lo que dice Doménica, tú no sabes cómo puede reaccionar H en ese momento. Y nada, o sea, empezaste con ese mood de chachar y todo y está bien, pero luego ya que en vista de que H un ratito, en vista de que H empezó a reaccionar, a mencionarte de ciertas cosas, tú ahí sacaste lo de Skyboy y de cierta forma si Skyboy como tú dices que es una persona tranquila y es verdad, es tranquilo, pero en otras ocasiones yo lo he visto Skyboy que se ha defendido normalmente y en esa situación no hubo ningún tipo de problema. Claro, y de cierta forma Skyboy se hubiese acercado a preguntarle a H pero no pasó eso. Algo quiere decir Dome, pero antes de que Dome hable te quiero preguntar, ¿sientes que Rafa te está mintiendo en tu cara? No es la primera vez que lo hace conmigo, sino con las demás personas. ¿Ya lo ha hecho? Escucho, ya lo ha hecho Dome, en otras ocasiones ha mentido Rafa. No, o sea, es que él no va a decir la verdad hasta que le pongan una toma, hasta que le pongan la prueba. Vamos al hecho de que obviamente no tenemos por qué mentir. Lo que a mí me molestó en ese momento es que ni siquiera él puede decir oye, ¿por qué le hiciste eso a Skyboy? Nunca fue con esa intención. Sacó a prevalecer ese tema después. Lo hizo porque habían ganado y está bien. Entonces, como él ganó, se le acerca, le toca la barbilla, le tira un beso y H viene, reacciona y lo empuja. Entonces viene Ian, lo escucha, se ríe. Entonces le dije, ¿por qué llegar a eso de querer tocar a otro contrincante? Porque no sabemos cómo va a reaccionar otra persona. No es por el hecho que quiso defender a Skyboy. A Skyboy lo defendió aparentemente después, cuando él mismo se dio cuenta de lo que había hecho estaba mal. Aquí lo importante, chicos, es que todas las cosas que a ustedes les molestan o que pueden pensar que son provocaciones o que de pronto lo ven como actos, como falta de respeto, pueden conversarlo. Siempre es importante que ustedes lo conversen porque son compañeros. No esperen hasta llegar a esas alturas de poder llegar como a la violencia, por así decirlo, que es algo que no lo vamos a permitir y mucho menos estando en el programa en vivo. Es algo que no debería de pasar, es algo que no sabemos por qué sucedió, tampoco porque en siglos llamamos como una actitud antideportiva. Así que, chicos, a reflexionar, es lo que dije. Yo me imaginé que de pronto ayer pudieron haber listo las tomas, reflexionado, internamente, también analizarse, sin embargo, llegaron acá y era la misma actitud. Entonces, hay que pensar un poquito más las cosas antes de hacerlas porque pueden arrepentirse. Así es. Bueno, señor Lavos, avisados ya, los chicos ya tienen clara las reglas, bueno, la tienen clara desde hace meses desde que ingresaron acá hasta con un contrato, pero a no llegar a esas instancias como hemos repetido más de una vez y hay que remarcarlo siempre, chicos, acá tiene que prevalecer siempre. Carlos, lo que pasa es que si eso sucede con un Pepo y Trulo, imaginémonos con una etapa más fuerte en semifinales o en una final. Esto se detiene aquí y ahora. Así es, señor Lavos, perfecto. La alfosina, parecina, platilina, capecina, en la ilusina y las combatientes están listas. Un medio para la escalera sobre el agua. Habían descansado un poquito las chicas, pero no se escapan. No pueden salir, no hay puerta de salida. Ya no hay forma de escaparse como lo dijo Emi en estos momentos. Estamos a una prueba más de quien tendrá tres puntos. Seguirá sumando Rose. Se reivindicará. Yo ya no puedo decir nada porque siempre, siempre, siempre hay sorpresas. Y para más dolores de los que ya actualmente tiene Juli, está prácticamente subiendo cada vez más. Rose, lo que haría que Juli esté en tercer lugar o pueda terminar en tercer lugar con muchos puntos de diferencia y también su estado de salud. Si el día de mañana se lo permitiría, tendría también la desventaja de estar muy débil. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir. lo que hemos contemplado es que también Juli al no jugar hoy en una condición mala también no permite que en los duelos Jura de las dos sume tres puntos más. Claro, y al no competir tampoco puedes así sea perdiendo. Tampoco puedes sumar así sea uno. Claro, así sea perdiendo no puedes sumar ni un puntito. esa es la complejidad del asunto. Combatientes listas. Estamos listos entonces y listos también, señoras y señores. Vamos a arrancar con la siguiente prueba Ainoa versus Rouse. ¿Qué pasa? La agarra la calculadora. Comience a rezar, agarra el rosario y también comience a observar detalle tras detalle. Vamos a arrancar a la cuenta de tres. Dos. Uno. Combate. Arranca la competencia de verdad y la está viéndose. Mira frente a frente. Se clava en esa mirada. Una mirada competitiva y ahí la vemos. Ainoa tomando la delantera parece que no quiere que se repita la misma situación de la prueba anterior. Ahora sí, ella quiere ser la número uno, la primera en esta prueba. Pero Rouse no creo que se la pueda dejar tan fácil porque la vi muy involucrada de hecho hasta antes de la prueba tratando de empaparse de todo, de cada detalle, de cada estructura, de lo que tiene que hacer con Fercho Gómez y ahí la vemos. A la Rosita de Combat agarrando esa llanta directo, directo a la meta. Y vemos del otro lado a Ainoa que esta parte le cuesta siempre un poco, ¿no? Por supuesto, aparte Rouse acaba de hacer algo que le está beneficiando muchísimo que es llevar la llanta sin que toque el agua, sin que entre un poco de agua adentro de la circunferencia y eso hizo que en estos momentos tenga al menos ya la paridad junto con Ainoa que Ainoa que Ainoa le está costando un poco más ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? que la llanta se llenó de agua pero aún así lo logró, lo logró, salió primero y falta nada más y nada menos que en tres llantas. Tres de esas. Opa, ¿qué va a pasar hasta ahora? Tiene la ventaja Ainoa del otro lado, Rouse dándolo todo, se quiere llevar también los tres puntos, quiere asegurar con broche de oro llevándose una noche perfecta para Rouse. Definitivamente la técnica también habla, dice más que mil palabras y es que hemos visto a Rouse muy pendiente de esto, ha hecho que esta llanta le haga inclusive ganar cierto tiempo que puede ser fundamental para la competencia. Ahí viene la parte, la parte esencial, fundamental de la prueba en la que veremos si es que efectivamente Ainoa puede repetir lo mismo o cambia, 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 vemos a Rouse nuevamente con la misma técnica Ainoa vuelve a llenar la llanta de agua, parece que no le importa y es la forma en la que ella trata de manejar la prueba a su manera, quizás a ella le servirá, esa es la forma que a ella le gusta y con la que también se ha acostumbrado a trabajar. Ya parece que se salió casi casi todo el agua de la llanta, se le hace más fácil pasar a Ainoa al otro lado, pero Rouse está igual, está en la misma parte, parejita. Se combate. Increíble, se combate, vemos a las chicas ir por la penúltima llanta y eso se pone más, pero más competitivo, reñidísimo diría yo la competencia. Gracias chicas, gracias por regalarnos a este combate que desde el primer circuito han estado muy a la par y también a la altura de lo que es una posible finalista, se están viendo las caras, también están prácticamente en el mismo lugar del puente colgante y hasta ahora no se sabe quién podría llegar, a veces se podría pensar de que le faltaría un poco de físico a Rouse, pero está dándole a todo el mundo. Si gana Rouse habrá tenido una noche perfecta. Así es, señor La Voz, así es, y no, aparece que se está quedando sin gas, se está quedando sin gasolina a la que parece que le sobra en estos momentos esa rosita de combate que está llevando. Pero qué cambio de actitud de ayer a hoy. Sí, 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 eso es lo que decíamos, cuando Rouse está 100% metida y psicológicamente enfocada y todo está en orden, es una combatiente que hay que tenerle muchísimo miedo. Y ahí está demostrándole, ganándole a Inoa, la hormiga atómica, a quien nos ha dado unas noches de recompensas increíbles a la que ha estado a la altura siempre con versus increíbles junto con Dominica, con Simoné, con la mismísima Piñita, con todo el mundo se ha dado y al resto del año lo que queda del año quiere seguir demostrando ahora Rosita de combate. Espléndido trabajo, parece que se va a llevar la noche perfecta, es increíble. Pero competencia buenísima la que estamos viendo en este momento, vemos a Rose con una delantera que no la ha perdido hasta el momento, ya están en búsqueda las chicas de esa última llanta para posterior a esto tocar a Campana, a Campana tan deseada y la vemos a Rose tratando de nadar contra viento y marea, tratando de hacer lo posible para poder lograr estos puntos que tanto le ayudarían a ponerse inclusive hasta muy por delante de las chicas y ahí la vemos muy decidida mientras que Noa trata, trata de lograr pararse firme con la frente en alto, parece que le cuesta sin embargo trata de hacerlo y creo que el cansancio podría apoderarse un poquito más de su cuerpo. Ahora ha tratado de no meter tanta agua en la llanta y es algo que le podría servir de hecho en esta parte, en esta vuelta, pero no sé si sirva de mucho porque ya la vemos a Rose, del otro lado toca la Campana. ¡Sí! Rose, Rose, Rose. Noche perfecta, sacando todos los puntos necesarios para irse hasta arriba. Impresionante, impresionante, impresionante es lo que acabamos de ver, es algo increíble, justo les quería comentar, ya vivimos una situación similar, Denise ganándole a la dura de combate a Simoné, que también trajo la eliminación de la misma y en estos momentos estamos viendo a Rosita de combate que prácticamente está peleando ya ni siquiera en el segundo puesto sino el primer lugar desplazando a Inoa. No, 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 no. Esta es la tabla, Carlitos. Recuerde que Inoa suma de a uno, hoy ha podido sumar tres por el mero hecho de presentarse en las estructuras y competir. Está por poquito. Está muy cerca, entonces, Inoa. puntos tiene Inoa, Rose, 20. ¿Qué pasó, Inoa? Puli, 16. La verdad, esta prueba siempre he estado acostumbrada a hacerla sobre el agua. Las dos anteriores. Ahorita me tocó hacerlo más alto. La verdad, obviamente intenté dar lo mejor de mí, pero no estaban las cosas que normalmente me salen bien o eran pruebas que estaban a mi favor. Pero las dos pruebas anteriores. Sí, me refiero a todas. No tengo excusas, perdí y ya está, pero no estaba a mi favor. Es que es algo raro, porque no sabemos qué es estar a favor. O sea, no entiendo. Está más alto de lo que suele estar en la piscina cuando hemos realizado esta prueba. Pero en las otras dos pruebas no era así, y no. Bueno, estoy hablando de esta prueba en específico. ¿Y las anteriores? ¿No le favorece, hijo? No, bueno, eso ya, el equilibrio me caí y el otro ya no salte rápido. Eso es todo. Son excusas. Ok, vemos a una hormiguita atómica como nunca antes la hemos visto en realidad. Raro. Con excusas. Rose, te llevaste hoy la victoria. En realidad es algo que a todos nos tiene muy sorprendidos y nos damos cuenta definitivamente. Y yo lo vuelvo a repetir, Rose, a pesar del gran trabajo que han hecho todas, hay que decirlo, que cuando tú te llenas de ganas lo haces. Cuando tienes la motivación lo haces. No hay que esperar la motivación, Rose, uno tiene que hacerse la motivación, uno mismo tiene que tratar de producirla, porque si no, desde afuera no lo vas a lograr. Siempre de manera interna y que lo que vimos ayer no se repita y que se repita más lo que vimos hoy. Siempre las combatientes deben de ser guerreras y demostrar todo lo que tienen en el campo de batalla, todas las carnes en el asador, sea el día que sea, sea un día importante o sea un día de una noche, porque cada noche también debe de ser ganada. Fer, días buenos, hay días malos, el día de ayer no me fue tan bien, pero creo que siempre hay la oportunidad de demostrar lo contrario al día siguiente. Eso fue lo que trabajé el día de hoy, de hacerlo mucho mejor y que lo de ayer no vuelva a repetirse. Creo que ahí no, nada, es un honor competir contra ella, es una de las mejores para mí aquí en combate y nada, la respeto mucho y sea quien sea que gane, yo para mí es un honor competir con ella. Fercho, ¿qué es lo que puede leer de esta competencia del día de hoy? Mira, son, como lo dijo, hay algo claro que dice Rose, son competencias y competencias para todos, tanto para hombres como para mujeres, en este caso le tocó perder y no a las tres pruebas por muchas cosas que hay que practicar y ayer le tocó perder a Rose todas las pruebas porque también tiene cosas que practicar y nada, como dije, yo lo he dicho que tanto los hombres como las mujeres va a llegar el que tiene que llegar y punto, sencillo, no me hago el lío para eso, no me caso con nadie y el equipo que tenga ya en mis manos que son los cuatro, dos hombres y dos mujeres, tengo que entrelarlos muy bien para ya esa gran final, pero chicas, bien jugado hoy, lo bueno que estaba mejor que la semifinal de los hombres, eso es lo que me gusta. Exactamente le iba a decir eso, está más reñida. Coincidimos contigo, Fercho. Está ultra increíble, sufro con ellos, con ellas, perdón, sufro con, diciendo, dale, dale, cuando alguien lo remonta, vemos una Rose que no jugó todo el año pero jugaba jugando en semifinales. Le mete presión y arranca. Astuta, sí, astuta le digo, yo la conozco ya 15 años a ella, hace tiempo, y sé cómo es y nada, yo le dije, inclusive le dije en todo el grupo, no solo a ella porque yo cojo a todo el grupo y le digo, Rose, si tú hubieses entrado así como estás ahora, tal vez la historia fuera diferente y me dijo, sí, tienes razón Fercho, pero esta vez estoy esforzándome lo que más puedo y va a llegar el que tiene que llegar y así va a ser, hoy no fue la noche Hinoa, mañana puede que sea la noche Hinoa, falta Juli, también no olvidemos a Juli como está, tiene que recuperarse, se tiene que enfrentar o no, no lo sé, pero nada, recupérate Juli. Partiendo del día de hoy, felicidades a las dos y sigan así, que me gusta lo que está pasando. Exactamente le iba a preguntar eso, usted está completamente feliz porque no hay nada más bonito que tener una buena competencia y no saber quién quiere llegar, o sea, quién puede llegar a la final porque si tienes un eslabón débil, uno al menos hace puñito para que pase a la que uno quiera, pero si tienes tres que están a buen nivel, qué lindo problema tenerlo. Claro, esa es otra, ya es una cuestión de estrategia, pero nada, como tú dices Carlitos, son cuestiones que hay que saber manejar y tenemos que saber, como yo, como DT, obviamente como cabeza del equipo, se lo tiene que hacer y nada, vuelvo a decir, felicidades Robo, felicidades Hinoa y Juli también que se recupere y dale con todo. Y si todo fue una estrategia de Rose y todos estos meses estuvo compitiendo medio pelo y ahora está el medio, para sorprender. ¿Sabes qué? Sacó el foie. Tú sabes que yo soy bien inteligente en esas cosas y yo traté de como de analizar todo y créeme, no fue estrategia, de verdad Rose no entró en un nivel óptimo cuando entró a combate, pero creo que todas las destrezas que ha hecho en todos estos cuatro meses, cinco que ha estado, le ha ayudado a hacer lo que está haciendo el día de hoy. Y nada, quizás pongase que venga otra temporada, Dios mediante, ganemos o perdamos la final, pero yo sí creo que ella debe estar la otra temporada porque es una buena combatiente. ¡Ay, ay, ay! Los combatientes compiten esta prueba al regresar del corte por puntos para los equipos. Ya volvemos con más combate. ¡Solena! Ok, vemos azules y naranjas nuevamente como a todo el público le encanta la fanaticada entera. Señor Lavos, hoy tendríamos tabla de equipos también. Hoy veremos quién se lleva la noche en la semana. ¡Acumulado! ¡Acumulamos juegos! ¡Bellísimo! Tenemos combate increíble. ¡Uy, ese resultado! No sé, no sé. ¡Uy, uy, uy! No se puede perder, no se puede perder. ¡Uy, uy, uy! Ni este combate ni el que viene mañana. Vamos a arrancar con este combate por equipos a la cuenta de tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Combate! ¡Comienza! Empieza la competencia y vemos a los chicos on fire. Así quieren estar siempre, dicen. Quieren competir a cada rato. Quieren demostrar en cada prueba todo lo que tiene. ¡Uy, uy, uy! Rafa, la máquina va con la delantera, pero atrás no se queda. Ahí lo tenemos. Termina Ian haciendo todo lo posible para llevar esa llanta a su lugar y acumular más puntos para su equipo. ¡Ay, ay, ay! ¡Se le fue la llanta! ¡Otro Ian! ¡Esto ya es parca patentada! ¡Ey! En los circuitos yo no me meto. Eso ya es cosa de los competentes. Ian Saso se acaba de mandar del otro lado. Un chavito se acaba de mandar del otro lado. ¡Rose! ¡Que no cree en nadie! ¡No cree en nadie! ¡No saluda! ¡Ya no saluda! ¿Y se dio cuenta usted, verdad? ¿Se dio cuenta o no? ¡Por supuesto! ¡Pase al lado de ella a felicitarla! ¡Ni me miro! ¡Otras ligas está allá! ¡Por supuesto! Y ahora ahí está tu de los favoritos, mami. Tenemos a Rose versus a Denise. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en este momento? Rose a pesar de haber competido por cuarta ocasión sería esta. Está llevando la delantera del equipo azul. ¡Sorprendente! Sorpresiva la actitud también dentro y fuera que está haciendo. ¡Ay, ay, ay! El equipo azul le está diciendo dale, dale con todo que todavía tenemos para seguir ganando en las noches porque últimamente el equipo azul le está arrasando con las noches llevándose los puntos del otro lado de Denise. la quiere alcanzar o al menos achicar distancia y eso es lo que quiere hacer en estos momentos pero Rose ya la tiene clarísima. Viene caliente también de haber logrado nueve puntos prácticamente poniéndose casi en el primer lugar. Rosita acaba de darle el pase a Piki. Técnica que le sirvió técnica con la que se quedó. Ahí la vemos a Rosita haciendo todo ese esfuerzo ahora lo tenemos a Piki y Sonic dentro del campo de batalla tiene un gran peso encima y la responsabilidad de no dejar perder esa delantera que tiene su equipo el equipo azul por eso ya lo vemos nadando con todo para llevar esa llanta a su lugar mientras que el otro lado usted lo ve nosotros lo vemos ya muy claro H H que hoy ha venido pero on fire bueno como siempre en la competencia siempre siempre demuestra su lado más pero más competitivo y mira de qué manera lo hace tanto así que acaba de perder Piki esa delantera y acaba de darle la ventaja al equipo Naranja H el loco salió Dominica el gato como usted lo quiera llamar pero impresionante como acaba de remontar tenía una distancia impresionante el equipo azul y ahora Inoa puede alcanzar la Dominica también se están poniendo las piernas que combate que estamos viviendo depende de Inoa los puntos de la noche depende de Inoa también si quieren o no comenzar a chicar la distancia y ahora tiene un percance nuevamente ese es su talón de Aquiles de Inoa y ay en estos momentos la vemos a Dome llega el apoyito a Dominica que está entregando todo pasando la llanta por las cuerdas y cerrarían Gozo y Skyboy pero están muy a la par esto se define con el capitán y con el superhéroe se está acercando cada vez más Inoa prácticamente la alcanzó y sale Skyboy versus Gozo Gozo motivado de un corre pero un corre será el héroe de la noche Skyboy con Benica con todas las canas acaba de pegar en la cara Skyboy ay 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 chavito ahí le tenemos Skyboy también tratando de dar batalla oye también está guerreando a pesar de que Gozo tiene esa delantera extraordinaria con la que viene lo vemos a Gozo tratando de llegar y aquí vemos como se ponen los ánimos en la competencia de eso estábamos hablando toca la cámara Gozo acaba de pasar algo acaba de pasar algo y lo vamos a revisar lo acabamos de ver y bueno se frenó la celebración hay novedades en el juego cuéntelo señor la voz aquí tenemos el replay de Romina para determinar si hubo una infracción y hay penalización oiga y no que no valía provocaciones aquí se repite la historia oye esto es como un déjà vu de lo que ha ocurrido ayer los chicos de verdad de verdad de verdad que están con los ánimos bien pero bien subidos de tono se siente se siente el ambiente tenso cuando uno toca la campana comienza a temblar el estudio oh no de terror de terror señor la voz estamos chequeando cuál es el detalle cuál es la novedad acá los chicos también están muy a la expectativa fíjense cómo pasan la llanta si también estaba diciendo Fercho que el momento de que saca el cuerpo del lado del puente es algo que no estaba supuestamente permitido señor la voz si tenemos a nuestro director de juegos para que miremos todos lo que está pasando podemos ver cómo todos pasaron y cómo lo hizo Joso en la parte final es decir junto a la escalera ahí estamos viendo a Denise ya vimos salen las tomas de Joso que es específicamente la duda y la miren Denise debajo de la escalera y empujando la llanta ah ok similar a lo que pasa en la ratonera pero cuando van por dentro y la van pasando con los deditos entonces claramente allí todos vimos que Joso no lo hizo así Domenica también lo hace así ahí está Joso ahí lo estamos viendo el cap y el equipo naranja pero ya al final qué le pasó a Joso no toda la escalera ahí comete la falla el equipo azul lógicamente estaba muy pendiente y obviamente pues tenían que saltar estamos claros todos lo vieron Joso tenemos claro la regla verdad no 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 pero está clara la regla o no Joso sí o no usted es constructor de fantasías y realidades también preguntémosle también a Isis entonces estuvimos viendo las tomas Joso ahí con la mano en el corazón tú también tenías muy claras las reglas y y cómo se llama y la reunión la tuvieron también con Magra la jefa de piso con el jefe de juegos Moy entonces todo debería estar claro porque no es que alguien quiera dar puntos a otro equipo o algo así no hay que también saber aceptar las cosas sí también pero ese 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 gesto Joso parece que fuera sarcástico entonces sí sí quisiera que me lo digas no es que no es la primera vez era la llanta por dentro no sacar las manos yo metí las manos adentro pero está bien si es así no es la primera vez que pasa la prueba de los azules y entonces porque todos los naranjas lo hicieron de la manera que era correcta yo lo hice de la manera que a mí se me hacía más conveniente pero todos los del equipo naranja la tenían clara y lo hicieron de una forma y solo tú Joso ya al final porque de hecho en todo el momento lo habías hecho de esa manera ya al final cambiaste el modo no, no lo hice desde el inicio todo así desde el inicio no, todo todo la prueba final la realizó así y no era la correcta está bien no pasa nada sí, la prueba se la llevan los azules no pasa nada y no está el campo por si acaso y Emi Isis es la DT o sea para que no termine para que no termine pero bueno si ya lo acaba de admitir Joso para que tendremos que seguir entonces redundando con el tema señor La Voz entonces como queda la prueba azul porque celebre H la fanaticada se lleva tres puntos más el equipo azul nada es personal ok se lleva la prueba el equipo azul y si lo voy a repetir lo dije en el bloque pasado por el conflicto que hubo justamente la noche de ayer y hoy lo vuelvo lo vuelvo a decir chicos siempre hay que saber aceptar los errores cuando uno comete una falla en cualquier ámbito de la vida hablando de competencia hablando también en otros sentidos uno tiene que también aprender a asumir los errores también reflexionar sobre eso y saber aceptar es lo normal y es lo que se debería hacer ok ahora si nos vamos a una pausa ya venimos y en este momento nos hagan de informar que Juli Juli aquí está mi amiga Juli Tranchín la nena de Argentina no la había visto obviamente no la había pasado por nuestro lado y ahora Juli Juli quiere competir ahorita no pues ya es tarde pues hermana ya faltan tres minutos pero tenemos la tabla entonces Juli para que usted la vea que sabemos que estaba en el dispensario médico 21 y no va 20 rows y 16 tiene usted Juli 16 puntos Juli ves como ay 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 de alguna manera sin querer sin intención tuya sabemos que es por salud pero si te perjudicó son cuatro puntos Juli cuatro puntos que no sabemos realmente que pueda pasar 21 20 16 te sientas afectada por esto Juli y la verdad que si me duele un poco estar última pero nada sé que mañana queda un día largo y que obviamente voy a dar todo en mí para poder remontar esos puntos que he perdido hoy ok palabras de Juli alentadoras también ella trata de ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío y eso es algo bueno también Juli Rose abrazándose ante todo más allá de la competencia individual son un equipo y el cariño el apoyo siempre va a estar azules las chicas azules de verdad que se han pasado hoy día nos han dado una competencia increíble y mañana se viene mucho más señor Lobos tenemos la tabla ¿cuál de todas? no la mía ni la de las niñas sino la de los equipos tabla de equipos usted pide yo la doy el equipo naranja ha sumado esta semana hasta hoy cuatro puntos equipo azul doce esta super noche es azules azules son los duros son los duros y pensar victoria cuarenta y seis cuarenta y seis cuarenta y seis cuarenta y seis se pone a diez del equipo naranja y pensar que estaban casi veinte de diferencia y ahora reducido la mitad del equipo azul se está acercando cada vez más ahí tenemos el total de las victorias del equipo azul versus el equipo naranja que increíble que se está poniendo combate y todavía no faltan más días y más competencias ¿qué pasará? llegarán a empatar una remontada épica del equipo azul caras largas del equipo naranja obviamente pero sabemos del potencial que tienen los chicos del equipo naranja piquiviendo a la derecha como siempre nunca en cámara pero no importa así lo queremos igual además Carlos en esta semana todos los juegos fueron del equipo azul por lo tanto es perfecta el puntaje es perfecta el equipo azul ahora sí lo digo definitivamente se está tratando de levantar no quiere dejar pasar nada más ni una noche a ver ¿qué pasó por ahí? ¿qué tanto es que mira a Yapi? es que me ayudaron a traer el regalo eso era lo que tenía de mano yo jugando es su amiga secreta mañana porque no tenemos mucho tiempo y yo quiero que usted le diga las cosas que me dijo que le iba a decir en verdad no me dijo nada pero me está siguiendo la bola se mueve esa puta no 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 mañana se lo va lo tengo que guardar en el casillero para que nadie lo vea perfecto el casillero que no tiene candado yo sí tengo muy bien perfecto entonces el día de mañana doménica te van a traer tu regalo esa es la cara de felicidad que no deje de la alegría señoras y señores no es para nada de su agrado como diría Emi los amamos gracias Ecuador hasta mañana con más combate y competencia de verdad mañana volvemos con más combate a las 18 horas por RTS la competencia vuelve para Juli entra en competencia porque mañana se juega el todo por el todo y la felicidad de doménica nos hace la noche nos contagia nos contagia con su felicidad es just one thing I need don't care about the present